en Instagram como regolafórmularadio.de o en TikTok, nuestro canal de YouTube y también en Spotify estamos como La Fórmula Radio. Señores, hay muchas informaciones y la gente no quiere que hablen de Jailín, pero bueno, es noticia nuevamente. En esta ocasión el cantante puertorriqueño Randy Ortiz Acevedo, conocido como Randy, tuvo que salir en sus redes sociales tras la ola de crítica y situaciones que se le ha generado por venir a la República Dominicana hacer una colaboración con Georgina Dudu, Jailín la más viral. Él explicó, él hizo una colaboración con Jailín aquí en el país, ¿verdad? Entonces él, como es boricua, los comentarios han sido muy fuertes hacia él y entonces él ya cansado de esa situación hizo una publicación donde aclaraba que Jailín se comportó muy bien con él y que ella seguirá creciendo, la gente le guste o no y que dejaran como los ataques a él por hacer esa colaboración. ¿Y por qué lo atacó? No sé, él le entiende. Bueno, las redes sociales le han dado muy duro. Pero también él debe portarse como un hombrecito y deja, dime, va a sufrir porque él... Bueno, él está sufriendo porque él es artista y se debe al público. No, para él también como muy blandita la vida. Él se debe al público, entonces él se siente mal porque entiende que todo el mundo lo está atacando y los comentarios han sido muy fuertes. Las redes no, las redes no, el mundo. Usted puede agarrar y eso y lo deja ahí, mira tú. Ah, sí, explótense ahí, mátense. Mira, si él... O sea, de verdad. Sí, yo estoy de acuerdo con Moisés. Si él como artista tomó la decisión y él y su equipo de trabajo de decir, bueno, esta chica está en un gran momento, quiero apostar a esta canción, me quiero montar en esa ola, pues yo no creo que es lo que la gente tiene que entender, que de una vez dice, dejen tu envidia, porque eso fue ahorita cuando estamos con el tema de Nelfa, la gente tiene que entender que los artistas también hacen estrategia, quieren buscar también no solamente alternativas con nuevos, vamos a decir, con nuevos influencers como para mí, como es el caso de Yalín, más que artista, pero él quiere apostar a eso y está en su derecho. Yo creo que la gente también tiene que comenzar a respetar a que las decisiones son individuales y si no es su rosario, ¿a usted qué le importa? ¿Por qué? ¿Y si la canción se pega? Bueno. ¿Y si se convierte en un hit? ¿Por qué no? Que puede pasar. Que puede pasar y no es porque la combinación de ellos quedó genial, como le pasó a Yalín Conchado Blo, que siempre lo hemos dicho, que debió seguir en ese camino. Pero el problema no es la colaboración, el problema es la niña. Entonces, pero está bien, Moisés, pero en el caso de él, ¿por qué maldecirlo y desearle el mal? Es decir, la gente tiene que bajarle dos tonos porque es verdad, la vida no es las redes sociales. Porque usted está con un paquetico ahí mientras nosotros sigan trabajando y facturando. No, pero es el peor. Bueno, honestamente, imagino que ese teléfono está sonando. Mucha gente te está llamando preguntando. Te hemos visto en unos videos con Yalina Más Viral hangueando. Sabemos que viene una colaboración. Pienso a veces que Yalina Más Viral tiene características del tipo de chica que te gusta. Habla claro. Si la preñé. La preñé. Chico, no, no. Está operado. Nadia está ayudándola con unos cuantos temas porque es bien amante del perreo. ¿Tiene talento? Hay que llevarla. Oye, es una chamaquita, ¿sabes? Si tú le pones la gente correcta al lado, por los productores correctos, y la dirigimos como es. Pero cuando algo tiene, tiene para ver. Aquí hay un montón que no tienen talento y están bien metidos. Definitivo. Tienen todos los números explotados. Dime nombre. No te voy a decir nombre, pero tú sabes. Hay un montón, la mayoría. Si todo el mundo asegura que es que... ¿Cuál es el talento? Él es... No, él es exponente y ha tenido grandes éxitos. Sí, pero ¿cuál es el talento? De él. Sí, porque él dice... Sí, no, pero cualquiera es urbano artista. Él dice... No, que tiene una gran trayectoria. Él dice que otros no tienen talento. ¿Cuáles otros? Quizás, él no sé qué hizo ir tan en medio, pero el punto es que a raíz de esta colaboración, todo el mundo lo que hace es como hablar de una relación sentimental. Y él explica que es más un tema de una colaboración musical. Bueno, entonces debemos trabajar en la imagen de esa niña. Y que deje... O sea, la gente le ha dado muy fuerte a él y que todo el mundo en sus redes sociales lo está atacando y por eso le explica que hay que llevarla, que quizás hay mucha gente porque tú sabes como Molusco abiertamente ha expresado que para él, Jailin no tiene nada de talento. Él explica que hay una persona que con buenos productores puede llegar lejos porque lógicamente tiene un posicionamiento en las redes sociales, en las plataformas y en los medios de comunicación de aquí del país y también fuera. Lo que pasa es que cuando tú trabajas un producto y lo trabajas bien y se deja trabajar, tú puedes sacarle provecho. Porque tú quieres a alguien que, vamos a decir que tiene talento, pero más malo cantando que Omega. Bueno, pero Omega bien. ¿Omega bien qué? Lo que pasa es que Omega tiene su estilo y su arte. No, estamos hablando... Ah, tú dices que no tiene una gran voz. Cantando es malo. No tiene una gran voz. Cantando es malo. Pero conecta bien, ajá. No, pero tú sabes a lo que me refiero. Sí, claro, te entiendo. Tú lo llevas y él se deja llevar porque ha sido exitoso. Entonces, ¿qué tú opinas de Jailin? ¿De Jailin? Tiene la voz, tiene una buena voz. Su voz siempre ha sido... Nunca ha estado en discusión. El problema es que no se deja llevar y no sabe... Como él dice, tú lo pones ahí y ella no sabe lo que va a hacer. Lamentablemente, o sea... ¿Ella cuántos años ya tiene? Como en el medio. No, no. Como en el medio, como cuatro o cinco años. Sí, como cuatro o cinco años. Más, más. Sí, tiene que tener como cinco años. Como cinco años ya de trayectoria. Sí, claro. Sí, sí, sí. Como profesional. Entonces, tú la tiras ahí. Ah, mira, ponte. Y ella no sabe hacer nada. O sea, lo de ella es como que... Ay, mira lo que pasó en el Prudential. Ay, que yo ensayé. Siempre justificándose. Y ella se estaba justificando porque no hubo una jaula que bajó. No, y culpando a otros. Buscando culpable. El artista tiene que fluir y resolver como sea. Tu producción se basaba en una jaula. Moisés. Como que un pajarito. Pero estamos hablando... Tú le estás buscando un lado negativo a esto. No, es negativo no. Yo estoy diciendo lo que él estaba diciendo. Que hay que llevarla. Porque ella, lamentablemente, esa niña... Yo digo niña, no es para no decirle tipa ni nada de eso. O sea, niña, hay que llevarla. Y ella no se ha dejado. O sea, ella ha tenido dos grandes fuentes. Como son Anuel, que por más que tú quieras decirlo, es un gran... Es una gran plataforma. Es una gran plataforma para aprender. Y te cachis que tú puedes odiarlo, le puedes decir... Pero el tipo sabe del negocio. Y tú viste dos ahí, viviendo con él. Y no aprendiste nada del negocio. Pero hay que darle la oportunidad en esta hora. Pero vamos a seguir dando... ¿Cuántas son? No, ahora, en términos musicales. Porque ella está intentando salir adelante. Incluso el tema de los bailarines. Está intentando como cambiar un poquito la forma. Ella debió intentarlo cuando tenía a Anuel y a Tecachi ahí. Es que ellos no la dejaban, esos narcisistas, Moisés. La culpa es de ellos dos que no la dejaban. ¡Moyste! Me interesa un hombre muy inteligente. ¡Moyste! Me sorprende de ti. ¡Moyste! No, porque estamos buscando... Tú no entendiste el sarcasmo. No, porque estamos hablando... ¿Hace que dice la canción? Estamos hablando de la parte profesional. Yo no te he hablado de su parte personal. Yo te he hablado de la parte profesional. Ahora, no me gustó cómo se escuchó Randy tampoco. Porque ellos se estaban burlando ahí. Es lo que... Como ellos lo dijeron, inclusive él mismo. Pareciera como que él la quiere ayudar, pero no tanto. No, porque yo... La información que Guantale dio... Porque él no desmiente cuando ellos dicen, pero tú crees que ella tiene talento. Él dice, bueno, hay que llevarla. O sea, tú no la estás ayudando ahí tampoco. Pero espérate. La información que Guantale dio fue una cosa. Y después cuando uno escuchó la declaración fue como otra. Es que ahí todos... Escuchen. Voy a leer el post que él puso. Porque primero está una cosa y después la otra. Tienen que dejarlo desarrollar. Claro, dale así. Él puso aquí. Tienes razón, Guantale. Quiero decirles que pueden decir o pensar lo que quieran. Pero Jaylene me trató como un rey este fin de semana cuando estuvimos firmando en la República Dominicana. Ah, porque fue buena... Es decir, que fue buena anfitriona. Lo que importa aquí es que tenemos buena amistad. Tenemos un buen tema con video. Vamos a seguir grabando y ella va a seguir rompiendo. Le guste o no le guste. Yo seguiré haciendo mis colaboraciones como siempre. En todo este tiempo lo he hecho. Denle tiempo a que las cosas no se apresuren porque siempre terminan tragándose lo que hagan. Mira, lo que pasa es que... Lo que pasa es que habían dos videos. Ahí están las dos informaciones. Lo que pasa es que es muy fácil. Tú agarras y escribir eso tranquilamente, pensando... Ah, déjame poner una palabra bonita. ¿Cómo se llama él? Randy Pensando. Randy Pensando. Sí, mira, él me trató muy bien. Tratar, recibirla aquí, que se vayan de juerga y de todo eso. No es ser un buen anfitrion. O sea, eso no es nada. Bueno, por eso se sintió bien, a gusto. Sí, está bien, porque eso es lo que le gusta a ellos. Yo creo que el video que pusimos ayer es parte de eso. Sí. Sí, ella está bien. Pero lo que él dijo en el molusco es lo que yo me quedo. Eso es lo que importa porque eso le salió a él. Eso es lo que importa porque es lo que está diciéndole. Bueno, hay que llevarla a ella. Ella, bueno, es un lienzo en blanco ahí. Sí, como que él la está ayudando, pero también ella tiene su sonido y él no es de los más pegados en este tiempo, hay que decirlo. Entonces él no es pendejo y lo que está aprovechando... El sonido de Yailin para montarse en esa ola ya. Y entiendo, no me gustó el video. Lógicamente, cuando leí el post, él sí habló bien de Yailin. El video estuvo inapropiado. Y lo digo, siempre este chico molusco se ha referido de forma muy negativa hacia Yailin. Siempre. Y incluso las preguntas iban con un picante. Porque a veces, cuando tú como entre... Dice molusco, siempre se refiere a... A Yailin de forma negativa. Entonces, lo que te quiero decir, que a veces tú como entrevistador predispone a las personas que tú estás entrevistando. Pero tú tienes que tener la madurez como artista, como figura pública, de saber responder ante estas cosas. Porque él tomó... Al principio lo tomó como un relajo y yo lo vi así, como un chiste. Pero después, él decía como... Yailin lo que necesita buenos productores. Y ahí él tiene la razón. Pero hacerlo como de una forma burlesca no se vio bien. ¿Es que siempre ha tenido buenos productores? Puede ser, pero el punto es que llegó un momento que supuestamente, según lo que ella dijo, Tecachi tenía todo secuestrado y era lo que él decía. Pero Tecachi era su productor y los temas que ella lanzó con Tecachi no eran buenos. Sí, le fue bien, le fue bien. Entonces, yo no entiendo qué es lo que estaba buscando los buenos productores. En términos musicales, siento que le fue mucho mejor con Tecachi que con Anuel. Porque con Anuel... Sí, ella no hizo casi... No, Anuel ella casi no hizo nada. No, hizo unas canciones muy subidas de tono que no le ayudaron a posicionarse a nivel internacional. Sí, porque lo de ella era de la pegadera, no era así como... Pero con Tecachi... Ser la pareja de... Sí, con Tecachi ella pudo tener un despertar musical. Él sí le hizo... Entonces... Él sí le hizo... Él sí trabajó el tema de la carrera. Sí, porque él quería conectar también aquí. Él también la usó a ella porque él quería... Él tenía problemas para aquel lado, Tecachi, y él también capitalizó la relación con ella para él conectar y posicionarse de este lado también. Claro, no fue santo Tecachi, pero sí aportó en términos musicales a Jailín. Él no es santo Tecachi. Todos conocemos todas las situaciones que ha tenido Tecachi y después todo el circo que ha hecho con todo esto. Dos canciones donde habla de Jailín, de su relación, de lo mala que fue, de lo malagradecida que fue. Y todo el mundo ha sacado su partida de esta separación porque hay que decirlo también. También Jailín sacó una canción acabando con Tecachi. Esto es parte de lo que conocemos como una... De ese mundo. De esta nueva forma de hacer música. Lo hizo Shakira en su momento, le funcionó, le funcionó a Karol G en su momento. O sea, es una forma que están utilizando los artistas para, de su vida personal, hacer material musical y que funcione, que conecten, porque hay algo muy importante después de que existen las plataformas digitales. El movimiento de las redes. Y antes las personas consumían la música de los artistas, ahora consumen las historias de los artistas. Sí, el negocio ha cambiado bastante porque el tema del morbo, con quién estás, con quién sales, a quién le cantas, por quién te desahogas, a quién odias, es un tema que está latente y presente a raíz también del gran posicionamiento que no nos vamos a hablar mentira todos de las redes, de las plataformas digitales y las redes sociales. Sí, las redes han servido para exponer eso, pero siempre en el mundo urbano, vamos, siempre eso ha existido. Desde MTV, cuando a la gente le gustaba siempre llevar la vida de todos los raperos y exponer esa exposición, que cuando tú veías Postdaddy en esa época, 56, toda esa gente cuando no existía redes, tú lo veías, tú lo querías saber la vida de ellos, porque ellos siempre andaban... Pero tenías que esperar una revista, una cosa, ahora tú es... En tiempo real. Claro, pero eso viene de antes de las redes. Pero las redes han llevado a un facilismo increíble. No, y que todo el mundo quiere saber la vida del otro. Y hablábamos del tema... Hablamos del tema de... Los artistas yo siento que a pesar de eso no todos estaban involucrados en este mundo tan de mi vida personal. Ahora siento como que esta es la forma de venderse musicalmente. Porque antes existían revistas que se encargaban de eso. Como la Stevie Novela, la revista Ola, que se encargaban de llevar la vida privada de la gente. Sin que ellos les pusieran. Sí, pero de los que primero tenían una figura en base a un talento, por ejemplo, que eso era lo que pasaba antes. Antes tú construías, por ejemplo, te hacías figuras partiendo de un talento en la actuación, en algo. Pero ahora no. Ahora la gente usa lo personal para convertirse en figuras sin pasar por un talento. Pero ahora, ¿los tiktokers ahora están en la música urbana? O sea, es una, quizás, una forma diferente. Antes tú eras artista y después tú te hacías popular. Ahora tú eres popular y después te hacías artista. Yo le voy a agradecer que los tiktokers están extinguiéndose, gracias a Dios. Gracias al Señor. En un sitio y había 200 tiktokers. ¿Y qué tú eres tiktokers? ¿Y qué es eso? Ajá, así es. ¿Y no? Y había una asociación de tiktokers y te llegaban a un evento. Que iban en manada y había que pagarles. Y tú dices, ¿pero qué es eso? Y si no se aparecía, tú invitabas, si se invitaba uno, se aparecían 50 juntos. Nosotros lo vivimos. O sea, pero dime tú. Y la cotización es jugosa. No, no, altísima. Y hoy ha bajado, bueno, eso ha bajado muchísimo. Eso ha bajado muchísimo. Aunque tiktok se mantiene muy bien con la incidencia, sobre todo yo siento más del recurso de comedia y de cosas espontáneas. Siento yo que se ha mantenido por eso. Porque hasta el tema de la música ha bajado un poco ese tema como lo tiktokers. Señora, que de verdad, y recuerden que la inversión era alta. Hay un tema. Estados Unidos está llevando una guerra con tiktok donde incluso los alcaldes y gobernadores de algunas ciudades y pequeñas ciudades están demandando tiktok. ¿De verdad? Sí, claro. Lo quieren prohibir a los empleados públicos. En Estados Unidos se quieren prohibir tiktok. Es muy adictivo. Entonces, pero demasiado. No te llevas de eso duras cuatro horas haciendo viendo nada. Yo dices, ¿a qué fue que yo entré aquí? Sí. No, yo veo algo. Me voy a confesar. Lo decía. Yo veo a Rorro en tiktok porque para mí... Ella es Rorro. ¿Quién es? Ella es una figura, la Rorro. Mira, yo... Es un hombre. No, no, es una chica. Pero yo paso desde hasta 10 y 15 minutos con Diego viendo... Ay, perdón, que a él no le gusta que lo mencione mucho en las redes. Pues tú viendo a Rorro porque es algo divertido y es lo que te digo. En tiktok hay como una forma de hacer video que es chula y la chica tiene millones y millones de reproducciones en la plataforma digital. No es que atrapa. No está bien. Es una influencer. Pero lo están haciendo por eso porque en Estados Unidos se están teniendo problemas con ese tipo de... Claro. No solamente por los tiktoks sino por las... ¿Cómo se llama? Los desafíos esos que hacen en... Así, claro. También hay vainas peligrosas. Y la gente... La gente hace lo... Se lo toman literal y se matan. Hay unos retos que tú no... Tú dices, pero ¿cómo la gente llega a este nivel? Del tren. ¿Tuviste el del tren que la chica murió incluso? Sí. Mucho. O sea, una locura. Y la gente por estar en tiktok... Es fuerte, mi amor. El tema de tiktok hay que tener cuidado y es justamente el tema de los padres. Y sobre todo no es porque lo están haciendo adultos, lo están haciendo niños. Sí. Entonces, el control de los niños no está siendo productivo en Estados Unidos con el tema de tiktok. Está muy fuerte el tema de tiktok y sobre todo, como dije hace un momento, es muy adictivo. Hay niños que pasan horas en tiktok. Horas. Entonces, hay que tener cuidado. Estábamos hablando del tema de... Lo que es inocente porque se ve algo inocente. Sí. Hay cosas subidas de tono, ¿verdad? Porque también hay unos videos que se están subiendo de tono ahí. Pero tú dejas que... Bueno, divertido. Duran cuatro horas y cinco horas y seis horas. Hay que tener cuidado con eso de las plataformas digitales. Y hay muchas figuras, como decía, que nacieron en las plataformas digitales, en el caso de tiktok específicamente, y han logrado evolucionar. Hay un joven que ahora mismo tiene varias colaboraciones en lo que tiene que ver con el mundo urbano y está bien posicionado. Creo que se llama Papera. Y él viene de tiktok y ahora tiene dos canciones que están sonando en la radio. hay un tema de que tú vienes de las plataformas digitales, te convierte en figura... Ah, ese fue que te invitaron el otro día en el listín. En el listín, claro, Papera se llama. Papera, ese es mío. Sí, y él viene de las plataformas incluso con un tema de una relación con una chica. Para que ustedes vean que yo consumo todo el entretenimiento. Así es. Él es el ex de Chupamela, ¿no? ¿Qué se llama? Ajá, el Chupamela sí mismo. El ex de Chupamela, yo también. Papera y Chupamela. Ey, los nuevos personajes de las novelas de hoy día. Romeo y Julieta antes, hoy Papera y Chupamela. Y Chupamela, para que tú veas cómo ha cambiado el mundo. Bueno, seguimos. Así que ya, finalizamos. Sí, vamos a una pausa porque yo no puedo con esto. Y la cara de Moisés es todo un poema. Vámonos a la siguiente pausa comercial. Recuerden que estamos en Top Latina, 101.7 y 97.5. Así que estamos hasta las 4 de la tarde de todo el equipo de esta La Fórmula Radio. No cambies el día.